hola hola bienvenidas y bienvenidos al canal el día de hoy les voy a compartir la reseña del perfume alien hypersense de la marca de mugler este es un lanzamiento del 2024 y es un agua de perfume miren la cajita en la parte de atrás viene mucha información que debes de saber específicamente esta es una botella que cuando se termine el perfume la puedes rellenar eso te lo explica aquí luego en la parte de abajo te dice que una vez abierto el perfume te dura bueno por 24 meses en la parte de enfrente te dice el nombre alien hypersense mugler agua de perfume nuevamente que lo puedes rellenar la botella miren qué hermosa que está me gusta esa combinación de colores bueno a mí siempre me ha encantado la botella de alien esta es la hypersense y esta es la del alien regular pero esta es la más la botella grande para que vean aquí están viendo los diferentes tamaños esta es la grande esta es la de 60 mililitros definitivamente creo que me gusta un poquito más esta esa combinación de colores se ve muy linda oigan ustedes también al ver la botella se imaginan un alien un alienígena un extraterrestre bueno dejando ya el vacile miren el atomizador de este perfume es de hecho vean ay yo me gustaría que ustedes pudieran ver lo bonito que es si se nota estaba leyendo de que este perfume fue creado por el mismo perfumista que creó el lien cuando estaba bajo el nombre de tierri mugler o sea el que creó la fórmula original de alguien y en esta versión la hypersense él quiso crear una versión moderna pero siempre manteniendo el adn de la fórmula original déjenme hacerles de que esto huele muy muy rico la salida se percibe una salida fresquita y ligeramente frutal y esto es gracias a la combinación de la pera y la mandarina que rápidamente le dan paso a un corazón floral indiscutiblemente percibes ese olor de jazmín que es la nota dominante de alien regular pero una vez que llega en las notas de fondo comienza a aparecer el almizcle un toque amaderado que a mí me hace pensar en sándalo y también este toque de amber wood el amber wood le da un ligero dulzor ambarado pero es un ligero dulzor chicas y también tiene este toque amaderado para mí alien hypersense definitivamente es una versión más moderna una versión más versátil de alien regular creo que incluso si no te gustó el lien el primero o este alien de mugler deberías de darle una oportunidad ir a la tienda y probar la versión hypersense aquí yo en general lo describo como un perfume floral específicamente de jazmín que tiene estos toques amaderados ligeramente dulcecito y a la vez fresquito miren yo escuchado personas decir que este es como la versión más frutal de alien para mí no es de la versión frutal no para mí es simplemente como eso la versión más versátil moderna si te gusta este es muy probable que te vaya a gustar la versión hypersense la diferencia es que bueno el lien es una bomba bomba de jazmín con un fondo amaderado aquí tenemos un jazmín que siento que este jazmín es más delicado y esa delicadeza es gracias al almizcle gracias a la pera y la mandarina que le aportan frescura elegancia y no dejan que se vuelva un jazmín tan intenso como en el alien regular aparte que te aquí tenemos ese ligero dulzor es el ligero toque como amarado amaderado muy 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 rico muy muy rico estoy segura que a la mayoría de chicas incluso si no les gusta el alien es probable que les vaya a gustar más el hypersense ahora ustedes creo que ya me conocen ya saben de que yo soy amante del jazmín de las flores blancas es una de mis flores favoritas y saben de que yo soy team alien all the way y si este me gusta pero la reina indiscutiblemente sigue siendo alien en mí esto es un jazmín rudo potente que tiene buen desempeño tiene buena estela me genera cumplidos y aunque dice mugler para mí sigue siendo un excelente perfume me gusta y este también chicas pero si me toca elegir entre el alien o el hypersense yo siempre voy por el alien regular pero si tú eres nueva en esto y tal vez el jazmín no es como que tu nota favorita yo te diría mira prueba mejor la versión hypersense ya que es una versión nuevamente más versátil y más placentera del alien la fragancia tiene buen desempeño en mí también y también tiene buena estela me encanta les cuento que al principio de hecho lo había sentido más potente pero una vez que lo comencé a usar y todo y luego lo hice lo comparé con este me di cuenta de que no que de hecho este es más delicado que aquel y les cuento que concluí que este es más como para verano si un alien verano primavera de hecho este me lo pondría durante el día y para ir a conquistar el alien regular en la noche otra cosa el alien saben que sería un excelente perfume para dárselo a mamá y este para la hija así es mamá hija vámonos de fiesta el hypersense es un excelente perfume en mi opinión para el trabajo si quieres una fragancia que tenga carácter pero que tenga esta aura elegante hasta cierto punto placentera pues yo te recomendaría más la versión hypersense sé que como el alien es potente no es del agrado de todo mundo pero siento que la hypersense es como un poquito más placentera porque al final del día esto sigue manteniendo el adn de aquel este perfume yo lo recomiendo para cualquier mujer mayor de 21 años sé que a la mayoría de jovencitas prefieren más lo frutal y aunque tiene notas frutales este no es un perfume frutal como tal bueno mis amores si tienen alguna otra pregunta me la dejan en los comentarios que dios les bendiga nos vemos en otro vídeo mil gracias por haber visto este